A mi me gustan toditas las mujeres pero ninguna me hace caso cuando me ven caminando por la calle todas me gritan el cara de payaso de mi se burlan toditas las mujeres porque yo tengo las piernas disparejas les causa gracia que ya no tenga dientes y que me hayan crecido las orejas cuando me ven toditas al pasar se ríen de mi andar con mi paso de tortuga todas se burlan de la forma de mi cara pues dicen que la tengo como caricatura a mi me gustan toditas las mujeres pero ninguna me hace caso cuando me ven caminando por la calle todas me gritan el cara de payaso les causa gracia que ya no tenga pelo y que mis ojos no más uno esté bueno de mi se burlan porque soy tar 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 mudo y de que haya nacido muy moreno cuando me ven toditas al pasar se ríen de mi andar con mi paso de tortuga todas se burlan de la forma de mi cara pues dicen que la tengo como caricatura cuando me ven toditas al pasar se ríen de mi andar con mi paso de tortuga todas se burlan de la forma de mi cara pues dicen que la tengo como caricatura ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Gracias!